Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Justo volverlos a ver y volverlos a saludar. Como les habíamos prometido, pues aquí está la masa para las arepas colombianas, ¿ok? Entonces tenemos masa de maíz blanca precocida, ¿ok? ¿Enseña cuál es el tipo de masa? Es una, mira, se llama mazapan, es una harina blanca, o sea, obviamente maíz blanco, pero ya es precocida, ¿ok? Ténganlo muy en cuenta. Entonces vertimos la harina primero, depende de la cantidad de arepas que vayan a hacer. Con esto yo creo que me vendrán a salir unas 15, de 15 a 20 arepas con un paquete de masa, ¿ok? Tenemos la masa, entonces, el queso, muy importante, queso duro rallado, ¿ok? Que puede ser queso salvadoreño, queso dureño, pero tiene que ser duro y rallado, ¿ok? Le echamos, entre más quesito, más rica quedan. Entonces echamosle bastante queso ahí sin piedad. Listo. La mantequilla, unas dos o tres cucharadas de mantequilla, o no sé cómo le llaman a ustedes, margarina, ¿verdad? No, este, crema. Crema, ok. Le echamos, huevita ahí, ok. Y sal. Ahora, yo uso la sal de Himalaya, que es sal rosada. Es mucho más saludable que la sal corriente, pero usted puede usar cualquier clase de sal que usted quiera. Ahí le echamos, hay gusto, como quiera. Ahora, el agua tiene que estar agüita tibia, porque si le echan el agua fría, se le hace más difícil amasarla, ¿ok? Entonces le vertimos agua, y vamos amasando poquito a poco, hasta que nos quede una masa consistente. Haga de cuenta la masa que usan para hacer las tortillas, o las pupusas. Se me hizo grasa, unas muy ricas, por cierto. Ok. Entonces ahí vamos a echarle un poco más de agua, poquito a poco se le va echando, y se va revolviendo. Esto evita que se le formen crumos. Así la masa queda perfecta, queda bien suavecita. Y se las voy a enseñar más ratico, cuando ya esté lista, para armar las arepas. Así ven cómo va quedando, va tomando forma. Tienen que procurar que la masa no quede ni muy mojada, ni muy seca. Eso les facilita la ayuda de las arepas. Si ven ahí ya va quedando, ya va quedando. El caso es que tienen que amasarla por ahí unos 5 minutos, para que tenga su buena consistencia. Y es muy importante que la amasen y la dejen reposar siquiera unos 10 minutos. Esto hace que cuando estén armando las arepas, la masa esté muy manejable, y no se les va a empezar a partir cuando ya estén asándose. Ok. Ahí ya vamos. Un poquito más de agua. Y seguimos amasando. Como les digo, la voy a amasar un poco, y la voy a dejar a reposar unos 10 minutos. Y en 10 minutos regreso con ustedes, para enseñarles cómo se arman las arepas, y cómo las vamos a poner en el comal. Ok. Como les habíamos prometido, la masa ya se reposó como unos 10 minutos. Ok. Les voy a mostrarla con textura. Miren esto. Cuando ustedes agarran la masa y no se les pega en las manos, quiere decir que ya está lista para preparar. Ok. Entonces tenemos la plancha precalentada. Obviamente asegúrense que la plancha está caliente antes de que tiren las arepas. Y no van a hacer, quién sabe qué, pero menos arepas. Entonces agarramos una bolita. Más o menos de este tamaño. Miren, así como el tamaño de sus dos manos cerradas. Ok. Así va esta bolita. Ok. La redondeamos bien, y a medida que la vamos reburreando, le vamos a dando la formita. Vamos a ir dando la forma. Ya ves cómo va quedando. Así le vamos dando vuelta, vuelta, y la vamos formando. Para que queden unas arepitas decentes, ¿no? Para que no nos vayan a quedar como un mapa. Miren, así bien bonitas. Y ahí depende usted qué tan gruesa le guste, qué tan gruesa la quiera hacer. A mí me gustan ni muy gruesas ni muy delgadas. Apenas manejables y comibles. Esto es un tamaño normal de una arepa. Ok. Como les digo, la plancha precalentada ya tiene su arepita armada y pum. Te digo. Ahí la dejan que se dore un poquito. Obvio no le he hecho ni aceite ni nada. O sea, la plancha así como está. Y entonces ahí ya las dejamos dorar un ratito. Unos tres minutos y la revisamos. Si ya está por un lado. Y después le damos vuelta y así sucesivamente. Se repite la historia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos volteando las arepas. Esta, como ustedes pueden ver, ya está bien cocidita por encima. No quemada. Oigan bien, no la vayan a quemar porque a nadie le gusta comerse una arepita quemada. Miren, esta está perfecta, ya lista para el paladar. Le voy a cortar un pedacito para que ustedes vean la delicia que es. No sé si le alcanzan a ver el quesito derritiéndosele. Mmm, calientita, esponjadita. Esto es una arepa bien hecha. No porque la haya hecho yo, pero está deliciosa. Miam, miam, miam. ¿Qué? 100% colombiano. Ok, ahora seguimos con los camarones. Para los camarones voy a utilizar cebollita picada, tomate y pimentón rojo, chile rojo, como ustedes le llamen. No es picoso, es solo para darle sabor. Y aquí tenemos 4 libritas de camarones previamente lavados, devenados y sazonados. ¿Ven? Para la sazón pueden usar tan simple como sal y pimienta, no tienen que alucirse tanto. Yo usualmente uso esta sazon, que es una sazón especial para mariscos, pero pues como digo pueden usar sal y pimienta y perfectamente les va a quedar. Entonces ahora, vamos a poner a prensa la cebolla. Una vez esté un poco sufrita, que ya empieza a ponerse transparente, le vamos a agregar el tomate y el chile. No es necesario echarle ninguna otra sazón, porque como ya les dije, el camarón ya tiene su sazón, ya está para el gusto y todo. Y como pueden ver, ya la cebolla se está poniendo un poco transparente, eso quiere decir que ya está más o menos cocida. A este punto le voy a agregar el tomate picadito también, el cualdito y el pimentón o el chile rojo, como le llaman. Y luego volvemos, esto es como para darle un sabor bien criollo a los camarones. Ahí lo dejamos freír un rato. Ok, ya esto está frito. Como ven, está bien suavecito. Y huele delicioso. Ok, ahora vamos a proceder a echar los camarones, como le digo, previamente pelados, lavados, devinados y sazonados. Trato de que no le caiga mucha agua, para que no queden, para que queden bien hechos y no como campuchados. ¡Gracias! bueno amigos como podemos ver aquí está la arepita con camarones 100% colombiana hay muchas formas que si no la quieren acompañar con camarones lo pueden acompañar con huevo con pollo esas son las maneras que yo lo acompañado es como tipo una tortilla la pueden acompañar con lo que ustedes quieran vean qué riquísimas cervejas sabroso pero no se les antona con esos camaroncitos una agüita tropical como pueden ver acá ya estoy editando el vídeo para que hoy mismo salga hoy en la noche vamos a ver este ya como pueden ver le voy a dar la prueba final a esta arepa a ver qué tal está está riquísima qué buena arepa con ese queso más más o menos sabe a una pupusa de queso está pero cien por ciento colombiana la verdad vean qué rica vean es como una tortilla normal pero trae su quesito ahí escondido pero lo trae solo que guau bueno amigos mientras yo me termino esta arepa les quiero agradecer a todos por favor siguen ayudándole al canal dándole su like comentando y suscribiéndose y compartiendo este vídeo para más recetas que van a venir aventuras como pueden ver el cocina vamos a hacer un poco de payasadas ahí y espero les guste este pues nada amigos muchas gracias por ver este vídeo siguen ayudándonos al canal amigos que dios les bendiga y